¿Alguna vez te ha pasado que te das muchísima importancia? A mí sí, seguramente a ti también, porque es parte de la condición humana y porque nacemos siendo quienes somos. Y el ego nos da mucha importancia. Entonces, nuestra opinión, pero nuestra presencia, pero nuestros dramas, nuestros traumas, la manera en la que alguien nos trató, pues nos hace sentir muy importantes. Y al mismo tiempo, y extrañamente, no lo suficientemente importantes, ¿no? Es como una ironía bien grande. Tantas personas batallamos con eso, con sentir que no tuvimos el espacio, la contención, el amor, la familia que necesitábamos para florecer en estos magníficos seres. Y al mismo tiempo, por eso yo ahora me siento muy importante y por eso critico a los demás y por eso muchas cosas, ¿no? Entonces, algo que he estado aprendiendo que me parece muy valioso es a encontrar ese equilibrio adentro y afuera también entre que sí, eres muy importante, eres lo más importante para ti. Tu bienestar, tu salud mental, tu espiritualidad, tu relación de pareja, la relación que tienes con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, tus intereses, darte tiempo y espacio para explorar tus necesidades y tus gustos y tus pasiones. O sea, sí, tú eres lo más importante que existe para ti. Pero al mismo tiempo, no eres tan importante. O sea, ¿cómo para el universo? O sea, ¿cómo para tratar a los demás mal? ¿O para creerte superior? ¿O como para tirarte al drama eternamente? ¿O como para exigirle a los demás que se arrodillen a tus pies y cumplan todas tus necesidades? ¿Incluso para reclamarles a tus padres que hicieron todo mal? O sea, sí, pero no. ¿Y entonces dónde está el equilibrio? No lo sé. En este espacio en donde puedes estar en paz contigo y ponerte como prioridad, pero no por encima de nadie más, sino en el mismo nivel que todos los demás. Y de esa misma forma, tratar a todos los demás como que ellos son lo más importante para ellos. Y es un camino como confuso, interesante, que va, que viene, que no es claro, que a veces es súper fácil y otras parece completamente imposible, pero que vale la pena explorar. ¿En qué punto estás? ¿Estás en este punto de no me siento lo suficientemente importante? ¿O me siento muy importante? ¿Y entonces estoy trabajando sobre eso? ¿O en el soy más importante? Yo estoy como en el me doy importancia y a veces se me sube y me tengo que bajar. Y esa es mi respuesta honesta. ¿Tú cómo vas en tu parte del proceso?